Marisol, mija, yo sé que me vas a extrañar. Yo sé que no hice las cosas bien, que debí decirte este secreto, pero yo quiero que tú sigas adelante, que seas lo mejor en tu vida. Tú sabes que te amo, que siempre voy a estar aquí. Eres y serás siempre todo lo que yo soñé. Solamente mira por tu papá. Cuídalo. Cuídalo.